Sofía despertó temprano, sabía que a él le gustaba el desayuno completo, la mermelada fría de arándanos y el dulce de leche típio sobre las tostadas recién salidas de la plancha. Prendió la hornaza, puso la paga y se sentó en la banqueta a esperar que silbara. Afuera, el sol se abrió a paso entre las múmeras como un transeúnto apurado. La radio de la mancha anunció lluvia, ¿se equivocó? Iba a ser un precioso día de sol. Puso el mantel a cuadro sobre la mesa de rojo y le recordó esa noche donde él le hizo el amor hasta que terminaron durmiendo en el piso. Sonrió y miró para la pieza. Preparó café para dos, poniendo canela y algunas gotas de leche para él. Las tostadas a punto justo en una pequeña canasta de libre. La taza de caricatura que dice te amo, la llevó al parque de diversiones cuando detrás de un copo de nieve al forzado le robó el primer beso. La rueda de la fortuna se detuvo en los 22 segundos que duró la magia. El tarot giró la carta más linda y una niña se ahorró en un carrocero. ¡Qué hermosos momentos me sacaba el café de la mañana! Vuelve porque un colibrí picoteaba el pico de la puerta. Suspendido en el aire batía sus palas. La perfecta mezcla entre energía cinética y estérmica. La escaricia de él, su forma de abrazar. Como el tiempo se detenía en sus manos. Hubo una conexión entre el ave y la mujer. Se soñaba. Las tortadas ya estaban frías, así que las tiró a la basura. Volvió a cortar el pan y esta vez poniéndole un pequeño molte de manteca para agregarle sabor. Ella despertaría. Y quería sorprenderlo con esos detalles que hacen que elija a una misma persona, al menos una vez al día. Detalles como el año pasado donde él llenó la habitación con globos de colores porque Sofía se sentía deprimida. O la vez que organizó un cumpleaños sorpresa en un día no célebre. Cortó el pimpollo en un arroz y lo puso en el florero para darle calidez de hogar. Abrió las ventanas y el sol inundó todo. Puso las tazas en el microondas. El pitido anunció que estaban listas. Ordenó todo sobre la mesa. Se sentó en la punta a ver el sol de la mañana. De repente el cielo se cerró. El sol escondió su luz para dar paso a la lluvia. Era la tercera vez en la semana que se descubría haciendo cosas para dos. La taza, como su vida, se creyó contra la parada. Gracias.